No, profe. Saca nuestra hojita, la hojita, por favor, esa hojita no me van a decir cuál hojita, yo no sé, yo ya, oye, sacamos esa actividad, ya tiene que estar esa hojita. Se me cayó la cartuchera. Entonces, por favor, sacamos esa hojita, aquí ya creo que están las que hacían falta. Ya, ahora sí. Listo, sacamos la hojita, por favor. Listo, ya vamos a comenzar. En el plano cartesiano, entonces vamos a comenzar a hacer la figura en el plano cartesiano. Entonces, sacan la hojita, profe, no me van a decir cuál hojita, porque esa hojita ya la hicimos, ya la vimos. Entonces, vamos a comenzar. Listo, vamos a abarcar, me dice, ¿qué tenemos que hacer? Me dice, dibujar los puntos en orden y unir los segmentos. Entonces, vamos a primero a escribir, vamos a hacer de a tres puntitos. Ya les digo, ¿cómo así? ¿Qué vamos a hacer de a tres puntitos? Entonces, primero que todo, vamos a hacer el punto A, B y C. Vamos a ver. Listo, vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer el punto A. Entonces, el punto A sería 1, menos 3. Esos son los primeros tres puntos que vamos a hacer. El punto B sería 5, menos 4. 1, menos 3 es el A y 5, menos 4 es el B. Y el C sería 4, menos 3. Repito, el A es 1, menos 3. El B, 5, menos 4. Y el C, 4, menos 3. Entonces, me van a prestar muchísima atención cómo los vamos a trazar. ¿Listo? ¿Cómo vamos a trazar estos puntos? Esperen, agranda un poco esto más, para que quede más, quede mejor. Vamos a mirar cómo se trazan estos puntitos. Muy bien. Entonces, me van a prestar mucha atención, por favor. Primero vamos a trazar el A. Acordémonos que siempre tenemos dos valores. Un valor de X, que es el punto de partida, y un valor de Y, que es lo que yo subo o A. Valentina Bernal, mi amor, ¿dónde me tengo que ubicar para trazar el punto A? ¿Me dices, por favor, en dónde me ubico? ¿En dónde me ubico? En X. En X. ¿Y qué valor tiene X? En X. ¿Cuál sería el valor en X que yo me ubico? Repito, para aclarar. Para aclarar, porque llevamos mucho tiempo sin ver. Este es el valor de X. Este es el valor de X que me está diciendo Valentina, y yo me tengo que ubicar en ese valor de X. ¿Cuál es mi valor de X? ¿Uno o menos uno o qué? ¿Cuál es mi valor de X? Uno. Uno, muy bien. Y en este caso, este menos tres sería el valor de Y, que es lo que me indica lo que yo subo o lo que yo tengo que bajar. En este caso, ¿qué voy a hacer? Me voy a ubicar en mi valor de X, que sería uno, ¿cierto? ¿Y yo tengo que subir o tengo que bajar? ¿Tengo que subir o tengo que bajar, niños? Bajar. ¿Bajar cuántas unidades? ¿Cuántas unidades tengo que bajar? ¿Cuántas unidades tengo que bajar? Tres. Hasta tres. Hasta menos tres. Hasta tres. Hasta menos tres. O sea, que yo voy a ubicar acá mi puntico. Más derechito. Y acá voy a pegar y voy hasta menos tres. Estas líneas realmente no las voy a hacer. Esta línea realmente no las voy a hacer. Porque o si no me queda muy feo el dibujito, entonces lo único que vamos a colocar va a ser nuestro puntico A. Nada más. Lo único que vamos a hacer es hacer nuestro puntico A. ¿Por qué no voy a hacer esas líneas? Porque de pronto me queda muy feíto. Hagamos las amarillitas. Entonces, iría desde uno y bajo hasta menos tres. Este sería mi punto A. Este sería mi punto A. ¿Alguien tiene alguna duda? Para que por favor me la haga. ¿Alguien tiene alguna duda, niños? ¿Por qué coloqué ese punto? No, señora. Solo toca hacer el punto y no toca hacer línea. No toca hacer las líneas. No toca hacer las líneas. ¿Sabes por qué? Porque de pronto queda muy feíto la figura. Porque es que de pronto se cruzan las líneas con los puntos. ¿Sí me entiendes? Entonces, de pronto queda muy feíto. Profe, ¿y también puede quedar mal depende de la acomodación de los números? Sí, sí, claro. Usted tiene que haberlo hecho bien, adecuadamente. Así como lo tengo yo. Aquí ya trazamos nuestro punto número A. Profe, entonces, ¿por qué me dijo que sí se podía escribir en cualquier parte? Sí, sí se puede escribir en cualquier parte. Pero entonces tú tienes que ser muy cuidadoso a la hora de colocar el punto. No es que hayas escrito con una letra súper grande. Tendrías que escribirlo bien bonito. ¿Sí me entiendes? ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? No, porque un ejemplo es, espera. Los de... Estos números de aquí los escribí a este lado. Y me ocupa dos cuadritos. Bueno. No, tienes que mirar. Tienes que mirar. Porque es que eso sí ya depende. Si viste que a mí no me ocupa tanto, tú tienes que escribir más pequeñito. Listo. ¿Quién me dice para ubicar el punto número B? ¿Para ubicar el punto número B qué hago? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué tengo que hacer? ¿Para ubicar el punto número B? Tiene que ubicarse. ¿En dónde me ubico? En el eje de X hacia la derecha. En cinco unidades, ¿no? Hasta el cinco. Me ubico en cinco unidades en el eje de X, como lo dice Juan. Y subo o bajo cuatro unidades. ¿Quién me dice? Subo o bajo cuatro unidades. Muy bien. O sea que me ubico acá en cinco y bajo cuatro unidades. Como lo dijo Juan. Espérense que acá está como torcito un poquitico. Tiene que quedar bien alineadito. Listo. Me ubico en cinco, como lo dijo Juan. Y bajo cuatro unidades. Muy bien, Juan. Acá me voy a ubicar. Y bajo cuatro unidades. Listo. Entonces aquí sería... Me ubico en cinco. Y aquí bajo cuatro unidades. Mira, aquí me corre un poquitico también. Entonces tengo que ir acá. Aquí es donde tengo que hacer. Y bajo cuatro unidades. ¿Alguien tiene alguna duda por qué hago mi punto ahí? ¿O no? Yo creo que... Dime. También se podría hacer en... En menos X y Y. También se puede hacer en menos X y Y. ¿Por qué en menos X y Y? Y positiva. ¿Por qué me dices eso? Sí, mi amor. Pero para que tú lo puedas hacer... Para que tú lo puedas hacer en X y Y positiva. ¿Cómo debe estar el cuatro? ¿Positivo o negativo? Para hacer el punto B. ¿Dónde debe estar el cuatro? ¿El positivo o negativo? ¿Quién me dice? ¿Qué? En positivo. ¿En positivo? En este tanto. Présteme la atención, por favor. Porque ustedes de pronto... ¿Por qué me muestra cuál es la otra? Este, no. Todavía no, Juan. Tienes que esperar, por favor. A que tus compañeros estén ahí. Cinco coma menos cuatro. Listo. Présteme la atención, por favor. Básicamente, este es el punto número B. Ese es el que estoy haciendo. Ustedes se ubican en cinco, como lo dijo Juan Manuel Melo. ¿Cierto? Se ubican en cinco y bajan cuatro unidades. En este caso, en Y. Bajan cuatro unidades. ¿Qué tal hubiera sido positivo? Entonces, se ubican en cinco también, pero no bajarían cuatro unidades, sino que... ¿Quién me dice? Subirían. Subirían cuatro unidades. ¿Entendido ahora sí o no? Gracias, ahora sí. Gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Con respecto al punto número uno, el punto número A y el punto número B. ¿Alguien tiene alguna duda? Para que por favor me la... ¿Alguna pregunta? Para que por favor me la hagan. Voy a colocar más grande. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Por favor, pregunten si no entienden algo, niños. Por favor. No sé qué, porque igual ese trabajo lo tienen que entregar hoy porque lo hemos aplazado demasiado. Tiempo. ¿Listo? Entonces, por favor, pregunten si no entienden algo. Ahora vamos con el punto C. Voy a preguntar, Santiago Buitrago. Santiago Buitrago, ¿dónde me tengo que ubicar para hacer el punto C? Dime, por favor. El C es 4, menos 3. ¿Dónde me tengo que ubicar? Dime, por favor. Primero en X y luego en Y. ¿Dónde me tengo que ubicar? Espera, profe. ¿Cómo así? Rápidme, por favor. Mira el punto. Dime dónde me ubico. Vamos en el C. ¿Dónde me ubico inicialmente? 4. 4, muy bien. ¿En X o en Y? En X. Déjalo contestar. Y subo o bajo 3 unidades, si el número es menos 3. Bajas 3 unidades. O sea, que hasta dónde llegó en Y. ¿Me puedes decir, por favor? ¿Hasta dónde tengo que llegar en Y? ¿Hasta dónde tengo que llegar en Y? ¿Cuatro? ¿Hasta dónde tengo que llegar en Y? ¿Hasta el 4, no? No. Hasta menos 3. Gracias, Gabriela. Hasta menos 3. Presten atención, porque yo solamente estoy trabajando con poquitos estudiantes. ¿Milas con eso, jóvenes? Hasta menos 3. Hasta menos 3. Hasta ahí donde tengo que llegar. Hasta menos 3. ¿Por qué no pregunto solo son 3 puntos? No, ya, 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 ya hago los otros. Espérame un segundito, por favor. Espérame un segundito. Listo, por favor. Estoy esperando a que los demás se adelanten. Ya, 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 ya hago los otros 3. Listo. Muy bien. Listo. ¿Qué vamos haciendo también después de hacer los puntos? Vamos uniendo los segmentos. Entonces, vamos a unir los primeros segmentos. En este caso, ¿cuáles serían los primeros segmentos que yo tengo que unir? Primero que todo, ¿cuál sería? ¿De dónde hasta dónde? ¿Me dicen, por favor? De A, B. De A, B, ¿cierto? Sería el primero. ¿Cuál sería el siguiente? B, S. De B, S. Hasta ahí bien. ¿Listo? Ya comenzamos a hacer nuestra primera figura. Ahí tendríamos la primera parte de la figura. ¿Listo? Ahora sí, para la pregunta de Juan. Los otros puntos, profesora. Ya los voy a hacer. Vamos a hacer una figura. Vamos a hacer una figura. Todavía no sabemos qué figura vamos a hacer, pero vamos a hacer una figura. El siguiente punto sería el D, que sería este. Vamos en 9,1. El que sigue sería A, B, C, D. E, que sería 7,2. 7,2. El que sigue es el F, que sería 8,5. 8,5. Muy bien. Entonces, seguimos. Seguimos. Sería 9,1, ¿cierto? Listo. 7,2 y 8,5. ¿Listo? Vamos a revisar. Listo. Vamos a revisar esos puntos. Entonces, primero, el D, ¿cómo sería? Vamos a revisar. El D. Sería 9,1. ¿Dónde me ubico, María Paula Bernal? ¿Me puedes decir, mi amor? ¿Dónde me ubico, por favor? Yo podría bajar un poquito. ¿En dónde me ubico? María Paula Bernal, ¿dónde me ubicaría? Hola, profe. Hola, nena. María Paula Bernal, por favor, mi amor. Dime dónde me ubico. En X, ¿dónde me ubicaría? ¿Cuál es, profe? O sea, 8,5 o 4. Aquí me faltó. ¿Dónde me ubico? Dime, por favor, nena. En el 9. En el 9. Muy bien. ¿Y cuánto subo o cuánto bajo? Dime, por favor. ¿Dónde me ubico? 1, muy bien. ¿Subo o bajo 1? Bajo. No, mira, en este caso, ¿el 1 es positivo o el 1 es negativo? Subo. Subo. En este caso, subo. Aquí sería 1, ¿listo? Aquí iría el 1, ¿cierto? Entonces, subo a 1. Entonces, ese sería el punto número D, ¿cierto? Ahorita miramos si van seguidos, de acuerdo a la coherencia, ¿listo? De acuerdo a la coherencia, vamos a mirar si está seguido, si estamos haciéndolo. Primero tracemos todos los puntos. Y luego, si miramos, ¿cómo los trazamos? Todavía no tracemos el resto, porque también podemos mirar que pronto no sea coherente, que sean seguidos, ¿cierto? De acuerdo a la figura. Primero, hagamos todos los puntos. María Paula, mi amor, ¿me puedes decir, por favor, dónde me ubico, si eres tan amable? ¿Cuál es el 7? En el 7. En el 7, muy bien, me ubico en el 7. ¿Y subo o bajo? Bajo. Mira que si es positivo o negativo, María Paula. Subo o bajo. Subo, 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 subo dos unidades, me ubico en el 7, ¿cierto? Y subo dos unidades. Esperen un segundito. Me ubico en el 7 y subo dos unidades. Acá, me ubico acá. Me ubico en el 7 y subo dos unidades. Aquí voy a bajar un poquitico. Voy a colocar más a este lado. Me ubico en el 7 y subo dos unidades. Y ese sería el punto número E. María Paula, mi amor, ¿me puedes decir cómo, dónde te ubicas para hacer el F, por favor? El 8. El 8. Muy bien. ¿Y cuánto subes o cuánto bajas? ¿Me dices, por favor? Subo o bajo. Paula. Subo. Subo cuántas unidades, dime, mi amor. ¿Cuántas unidades tienes que subir? Cinco. Cinco. Muy bien. Tienes que subir cinco. Excelente. Cinco. Muy bien. Cinco. Así. Bien. Me ubico acá en el 5 y subo ocho. Estoy en la misma 5. Y ese sería el E. El F. Muy bien. Sería el F. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento para que, por favor, me la haga? ¿Podemos seguir haciendo los puntos? Ahorita los vamos a marcar todos. ¿Listo? ¿Podemos seguir haciendo los puntos? ¿O alguien tiene alguna duda? Pero, Valentina, eso lo debiste haber arreglado desde antes. Hoy vamos a entregar esto. Eso ya es decisión tuya. ¿A qué hora lo vas a arreglar? Mira. Porque llevamos una semana en esto. ¿Listo, mi amor? Entonces, pilas con eso. Ahora vamos con los otros tres puntos. ¿Qué sería el G? El punto número G sería el 5,4. 5,4. El punto G, F, G, H. El punto H sería 5,5. ¿Cierto? Luego sigue este G, H. Y el punto número I sería el 3,4. 3,4. Listo. Este, me lo va a ayudar a hacer este, John Camilo. John, ¿estás por ahí? John. ¿John no está? Miren, es uno de los que faltan. John Camilo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde me ubico, mi amor? En X. En X, primero en X. Primero en X. ¿En dónde irías ubicado primero en X? En 5. En 5. ¿Y subo o bajas 4? En subo. Subo 4. Muy bien. Entonces, nos ubicamos en el 5. Y subimos 4, por acá. Acá subimos 4. Y quedó exacto, ¿vio? Ni mandaba a ser bien. Y ese sería el punto número G. ¿Me dices, por favor, el H? ¿Cómo quedaría, por favor? Ese es el G. ¿Quedaría el H? ¿Dónde quedaría el H? Porfa, dímelo. ¿Yo? Sí, porfa. Tú mismo. Dímelo. Ok. El 5 en X. Sí. ¿Y subes o bajas? Subo 5. Subo 5. Muy bien. Entonces, aquí subo. En ese caso, 5, 5, 5, 5. Aquí arribita, ¿no? Básicamente. Y me quedó perfecto. Y ese sería el H. Listo. Y ese sería el H. Listo. Muy bien. Ese sería el H. Ahora vamos con el último que sería el I, que sería 3,4. Dime dónde me ubico, porfa. John. ¿Dónde me ubico? ¿Cuál, profe? 3,4. 3 en X, 4 en Y. ¿Cómo sería? 3,4. Sí. 3 en X. Sí. Y 4 en Y. Y subo 4 en Y. Muy bien. Excelente, John. Aquí ya quedó perfecto. Y ese sería el I. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Para que, por favor, me haga la pregunta. Listo. Vamos a ver. Listo. Podemos ir trazándolo. Ya podemos ir trazando a ver qué figura vemos. Entonces, vamos trazando del C al D. Vamos trazando del C al D. Vamos a revisar. Del C al D, ¿qué figura vamos viendo? Vamos a ver. Luego vamos trazando del D al E. ¿Cierto? Luego del E al F. ¿Cierto? Luego del F al G. ¿Cierto? Luego del G al H. Ahí se me quedó el torcido. ¿Cierto? Sí, señora. Y de H al I. ¿Qué figura vamos viendo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Ahí ya tenemos formita. ¿Qué crees? Un Simpson. Una mano. Una mano. No es una mano. No sean mentiras. Un fueguito. No. Va a ser una figura. ¿Ustedes no han visto? Un trueno. Un sol deforme. Vamos a ver. Un sol deforme. Vamos a seguir más bien haciendo los puntos. Karen, sol deforme. Un Simpson. Vamos con. Después sigue. Vamos aquí. No tenemos la culpa de que parezca un sol deforme. Ay, qué va. Vamos con la J. O un rayo. La J sería 4,9. 4,9. ¿Cierto? Después de la J. H y cuota K. Sigamos con la K. Seguimos con la K. Entonces vamos. Tenemos que ir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. La K sería 2,7. La L sería 0,10. 0,10. Listo. Vamos con esos tres. A ver si ya le encontramos más forma a la figurita. Listo. Entonces vamos primero. Me vas a ayudar este... María López. Valentina López. Me vas a ayudar. Por favor. Mi amor. ¿Dónde me ubico? Por favor dime. Tú que eres toda bella. Dime dónde me ubico. Por favor. Valentina. ¿Dónde me ubico? Valentina. Valentino. Valentina, háblame. Karen. Dime mi amor. ¿Dónde me ubico? Ya que Valentina me ignoró. Eh, profe, creo que es desde 4X hasta Y9, ¿sí? Sí, arriba o abajo, mi amor. Ese Y9. Arriba. Muy bien. Esta niña es muy pilada. Muy bien. Como lo dijo Valentina, me ubico en 4NX y subo. ¿Qué dijo Karen? Karen, perdón. Karen. Gracias por aclararme, mi amor. Así me pega. No, mentira. Eso está bien. Eso está bien. Listo. Muy bien. Entonces aquí nos vamos a ubicar 4. A ver si corro. Creo que sí estoy bien, ¿no? Aquí sí estaría bien. 4, 4. Sí, miren. 4 hasta llegar a 9, como lo dijo la señorita Karen. Muy bien. Muy bien. Y ese sería mi punto número J, ¿no? Karen, ¿me dices, por favor, dónde me ubico, porfa, para hacer el J, el K? Sí, ¿me dices, me dices, ¿me dices, si me dices, me dices, ¿me dices, me dices, me dices, el favor, vente, lo dejo ahí, donde me ubico, porfa, nena. ¿Te ubicas en 2X? Sí, ¿y hasta dónde llego, mi amor? Hasta 7Y Muy bien, excelente En este caso significa que subo hasta 7 Me ubico en 2 y subo hasta 7 A ver, sí, la señorita tiene razón Sería mi K, ¿no? Y para hacer el último, que sería el L, que es 0,10 ¿Dónde me ubico, Karen? Dímelo por favor, mi amor 0,10, mi amor ¿Listo? ¿Dónde se supone que es el dibujo? Ay, eso va a quedar, espera, va a quedar un dibujazo Listo ¿Dónde me ubico para hacer el L? A simple vista no tiene forma Si tiene forma, ahorita lo van a ver Es un Goku de forma Es un Pikachu electrofotado Si me ubico en 0, me ubico, ah, pilas que este tipo de puntos no lo hemos tenido ¿En dónde me ubico? En X ¿Quién me dice en dónde me ubico en X? En 0 Sí, el circulito donde salen los X, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que subo hasta dónde? ¿Que subo hasta dónde? Hasta 10 Hasta el 10 Hasta el 10 Llegamos en la mitad Hasta el 10 Llegamos en la mitad Entonces aquí sería hasta el 10 Hasta acá Ya Se van a dar cuenta que va a ser un súper dibujo Quedar en el mismo 10 Quedarían en el mismo 10, sí O sea, básicamente Lo que estamos diciendo ahí Es que no tiene No tiene como tal Valor en X Sino valor solo en Y Entonces quedarían Y positivo ¿Qué figurita tenemos? Estamos viendo ¿Qué figura? Ahí sí, ya se ve una figurita ¿En dónde está la L? ¿No debería irla acá? No, fue por ese Parece Parece una bola electrocutada Y no entendí el último profesor Ya, ya Una bola luz Pues vale En este caso ¿Cuál bola electrocutada? Mi amor Una explosión Este, Gabriela Mi amor Si es 0 Si es 0 Coma 10 ¿Qué significa eso? ¿Que tienes valor en X? ¿O dónde te ubicas en X? En 0 En este caso Te ubicas en la mitad Y en este caso Lo único que te dice Que tienes que subir 10 unidades hacia arriba O sea, porque es positivo Si hubiera sido menos 10 Bajas 10 unidades Entonces básicamente Lo que haces es ubicarte en X Y subes 10 unidades Hacia arriba Es lo que tú haces ¿Sí me entiendes? Ah, ok Sí Sí, señora ¿Listo? Ahora vamos ¿Cómo me van a decir que no tiene forma? Ese es súper tío ¿Ya tiene forma? ¿Qué vamos con la mitad? Sí, profe Parece una bola electrocutada Es electricidad Electricidad No, señores Ya tiene formita Ya tiene formita Ni meten Ni meten Un Pikachu Es muy pequeño Es una letra de atrás De un pez No Van dibujando Por favor Un pez esponja Profe Esponja No Fuego Un pez piedra Sería el aire Entonces Si es un pez piedra Profe Profe Dime Cámbiale Los palitos Amarillos Por rojo Y decimos que es el logo El escudo de Canadá Ajá La hoja Por ahí Lo están viendo Por ahí La hoja El escudo de Canadá Ah ¿Sí? Es una hoja Es una hoja Pero amarillo Pero sí A ver si Lo ponían Pero sí Es una hoja Y vamos con los otros Después de esos ¿Cuál sigue? L M El M ¿Cuál es? Menos 2,7 El N ¿Cuál es? Sería Menos 4,8 ¿Ya supieron cuál era? Y el O ¿Cuál es? Si ven que así tiene forma Son Necesitos El 8 sería Menos 3,3 Bueno Pues repito M M M Pregunta Más 7 M Y si no alcanza las letras ¿Por qué si no alcanza las letras? Colocamos números Ah no profe O A A A B No pero eso Así que haría muy feo Las cosas Bueno Podríamos hacer eso Como en Excel Listo Entonces Vamos a ver Vamos a hacer nuestro Me va a decir El joven Buitrago Buitrago ¿Dónde me ubico joven? Para hacer M N Y O ¿Dónde me ubico? ¿Dónde me ubico? Dímelo Dímelo cantando ¿Dónde me ubico? M N Y O A A B C D E H I J K L M N O ¿Dónde me ubico para hacer el M? Corta ¿En dónde? ¿En dónde Buitrago? Menos 4 En No Vamos en el M Menos 2 Menos 2 ¿Subos o bajas 7? Bajo Subo Subo Digo Subo 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 porque es positivo Esta está 7 A ver si está bien Subo Listo Ahí está bien Y ahí coloco la M El punto número M ¿Listo? Profe ya no parece el escudo de Canadá Ahora parece salgo todo raro Si parece el escudo de Canadá No profe Tendría que Profe ya no parece Profe ya no parece Ahora ya parece Como el escudo de EPK deforme Si aparece Si parece el escudo de Canadá Ya no parece la hoja No lo veo igual Es que la profe con eso Quiere hacer el escudo de Canadá Con razón Pero es que sí Si es el escudo de Canadá Ni inventes que sí Es el escudo de Canadá Si es el escudo de Canadá Con razón Te miren En el celular Busque un escudo de Canadá En Google Menos 4 Es el escudo de Canadá De la forma pues Ya 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 dejen de pelear Con el escudo de Canadá Menos 4 Un escudo de un X En donde también Tienen una hoja A ustedes que no les parece Que eso les quedó torcido Que no les parece El escudo de Canadá Este Menos 4,8 Pero a mí sí me sale Como el escudo de Canadá Períbera Períbera Profe Busquemos una foto Profe A mí no me está quedando Tan torcido Profe No es el escudo de Canadá El escudo de Canadá Porque el escudo de Canadá Es todo raro Es la hoja De la cordial Yo quiero responder El siguiente O de caucho Pero vamos a ver Menos 4 Aquí estaría bien Menos 4 Esperen si vimos la línea Creo que es una más para acá ¿No? El punto Y debería Estar como un poquito Más abajo Sí Aquí estaría Menos 4 No porque Es menos 8 Ven No ahí está bien Mira A 8 O es a 7 Es a 8 O a 7 Venga a ver A 8 No ahí está bien A ver Si la profesora Lo copió bien Menos 4,8 No ahí está bien Menos 4,8 Ahí está bien Vamos a unir Esos dos puntos Vamos a unir Esos dos puntos Ese sería El punto número N Ah no Primero hagamos El punto número O Es menos 3,3 Gabriela Tú dijiste Que querías decir Dime por favor Cómo va a agregar El punto número O ¿Dónde te ubicas? Se ubica en menos 3 Y sube hasta 3 Se ubica en menos 3 Y sube hasta 3 Muy bien Se ubica en menos 3 Y sube hasta 3 O sea que aquí hago El punto número O O ¿Alguien tiene alguna duda Hasta este momento? El punto número O Sí, profe ¿Cuál? No vas a comenzar a molestarme Otra vez Sí, sí, sí ¿Qué va a hacer? Que sí es el escudo de Canadá Esperi, mira Pues yo la verdad Aquí no La verdad yo no sé Cómo es el escudo de Canadá Entonces ahorita No sé si es Ahorita vamos a revisar ¿Aportamos un 5 todos? Nada No, porque qué tal Tú tengas razón Te tenga que poner el 5 No Yo creería que sí Se les cuesta de Canadá Pero si tú me dices que no Pues ahorita Ahorita viene lo más fácil Es como Reposición de la figura Que hicimos Ahorita Pero Del otro lado Ahora ya miramos Listo 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 niños Ya prácticamente Nos queda solamente La última parte Esos puntos Se los voy a dejar A ustedes de tareita Y me los tienen que subir A las 5 A las 6 de la tarde Porque la clase de que Ahora se acaba A las 11 ¿Qué? 11 y 45 Entonces por favor ¿Cuál es la tareita? Terminar de hacer los puntos Y ya los voy a terminar De copiar Para que ustedes Los hagan Pero si ve que Debería estar Un poquito más abajo Como No pues yo creería Pero si me está quedando Si me está quedando Porque yo estoy mirando Mire Por eso les digo Que si No No profe Mire En la parte De De No Me dejará Ya le un momento La pantalla Un minuto Dime Para que se lo escuche Canadá Esta El punto N Debería estar A esta altura Más o menos No pero mira Que aquí Si está bien Pues aquí No profe Porque ahí El punto N Está de diferente Altura Que el de I Y el otro I Está más Más arriba Que el O Y debería estar A la misma altura ¿Listo? Voy a aprovechar La I El I Debería estar Donde está O Y debería estar Donde está La J Bueno bueno Si no se les cuesta Nada Mira O sea Intensos O P Q R R R R 8,5 Luego sigue R F Que sería Menos 7,2 Entonces Menos 3,3 Menos 5,6 Menos 5,4 Menos 8,5 Menos 7,2 Ahí está bien Menos 9,1